Y ahora nos va a regalar su talento, Don Roberto. Esta es la forma de decirle gracias, Che Espíritu. ¡Talía! Tú cambiaste los caminos sin pensar Lo lejos que tu fe podía llegar Hay historias imbatibles, amores invencibles Remedios para el corazón Tú, con todas las historias que has escrito Al lado de tu amigo Chesco y tú Le diste una mirada nueva Cambiaste el mundo y sus fronteras Hiciste de la vida una canción Gracias por tanto y por siempre Por darle a la gente un momento feliz Gracias por tantos recuerdos Que nuestra memoria se queda por ti Gracias por tanto cariño Seguir siendo el niño que quiere jugar Gracias por ser el amigo Que siempre me espera En el mismo lugar Tú Le diste a las palabras un color Jugaste con el alma de cartón Y luego junto con el viento Y luego junto con el viento A flechas de nuestros sentimientos Hiciste de la vida una canción Y luego junto con el viento Y luego junto con el viento Y luego junto con el viento Que nuestra memoria se queda por ti Gracias por tanto cariño Gracias por tanto cariño Y luego junto con el viento 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 Gracias por tanto cariño Que nuestra memoria se queda por ti Gracias por tanto cariño Seguir siendo el niño que quiere jugar Gracias por tanto cariño Gracias por ser el amigo Que siempre me espera En el mismo lugar Gracias por ser el amigo Que siempre me espera En el mismo lugar Gracias 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 Aplausos con todo cariño Para ella